Bien, pues hoy os voy a mostrar la ubicación de las páginas que vuelan, repartidas por Hogwarts, también en Hogsmeade hay, pero de momento en un vídeo o en este vídeo os voy a mostrar la ubicación de las que hay en Hogwarts, así que a por todas. Bien, pues aquí tenemos una página de guía de campo que hay que atraer con Axio, ¿de acuerdo? Cerca de Gran Comedor, pero en el exterior. Con Axio, sí señor, vale, eso es lo que yo quería saber. Bien, aquí tenemos otra página de guía de campo, en el ala sur, en el exterior, y la vemos ahí volar, ¿de acuerdo? ¡Pum! Y nada, hemos recogido otra. Bueno, aquí tenemos una página voladora que durante la tarea del profesor Ronen podemos recoger. ¿Dónde estará la página voladora? ¡Rebelio! ¿La página voladora? ¡Mírala! Vale, pues ya tenemos la página voladora de aquí. Vale, pues aquí, en el ala de astronomía, tenemos otra página que durante la tarea del profesor Ronen podemos recoger. De acuerdo, pues otra página de la tarea del profesor Ronen. Bien, aquí hay otra página voladora en el anexo de la biblioteca, justamente aquí. ¡Pum! ¡Madre mía, pero qué preciosidad! ¡Sí señor! Bien, pues aquí en la gran escalera tenemos una página voladora. Casi le doy, casi le doy, casi le doy, casi le doy, casi le doy. ¡Coño, pero cógela, tío! ¡Madre mía, chaval! ¡Eres tontín, eh! Bien, estoy aquí en el anexo de la biblioteca y hay una página que vuela que con Axio se recoge súper fácilmente. De acuerdo, pues aquí en el anexo de la biblioteca tenemos una página que vuela. ¡Qué bonito, eh! De verdad, ¡qué bellezón! Vale, señores, estoy aquí en el exterior. Pone esto, pero estoy en el exterior y hay una página que vuela. Y, obviamente, la cogemos. Bien, pues estoy aquí, señores, en el ala de astronomía, en esta zona de aquí. Y aquí hay una página de Axio. A ver, ¿dónde estás? Bonita, ven aquí. ¡Pum! ¡Bien! Bueno, pues nada, una página más que vuela. Bien, estoy aquí en el ala de astronomía, cerca de... No sé, pone esto, la verdad. Pero por aquí, bajando bastantes escaleras creo que era, tenemos una página de Axio. Así que nos la llevamos. Vale, hay una página de Axio en la biblioteca. Estamos en el anexo de la biblioteca, ¿de acuerdo? A ver, los otros... Ah, no, esa era una página de... ¡Oh, de acuerdo! ¡Acción! ¡Rebelio! ¡Acción! Bien, pues estamos aquí en la enfermería. Durante la misión principal del Lamento Lunar del Celador también se llega. Hay una página que vuela. Y ya la tenemos con nosotros, señores. Bien, estoy aquí. Aunque durante la misión principal del Lamento Lunar del Celador también podemos estar en este lugar. Sería lo mejor. Y hay una página que vuela de Axio. ¡Bien cogida conmigo! De acuerdo, estoy aquí. En el gran comedor cerca. Y hay una página que vuela. A estas alturas no entiendo qué hace aquí. No la hemos visto aún. Pero bueno, pues ahí la tenemos. Bien, aquí hay una página de las que vuelan, ¿de acuerdo? En este lugar de aquí abajo. Estamos en Hogwarts. Y ahí está, joder. Por supuesto. Bien, pues cerca del patio de transformaciones usando al ojo mora en alguna puerta al final se llega a este lugar donde, por ejemplo, pues tenemos una página que vuela y que con Axio se viene. Vale, estoy justo en la torre del patio del reloj. O sea, en el patio de la torre del reloj. Literalmente. Y aquí arriba, pues tenemos una página voladora. Pero madre mía, qué altura, por favor. Bueno, estoy aquí, ¿de acuerdo? En la gran escalera inferior. Porque por aquí hay páginas de rebelio y hostias escondidas. Si no recuerdo mal. Tenemos que venir por aquí. Y tenemos que seguir este camino. Aquí ignoramos las dos puertas que hay. Venimos por aquí. Y desde aquí ¡Pam! Llegamos a esta puerta que tiene al ojo mora. Pero ahora ya no, porque ya lo quité. Y nos metemos por aquí. ¿De acuerdo? Y aquí dentro hay movimiento. ¡Adiós! ¡Adiós!